Me ha sorprendido mucho, nunca me imaginé que esto pudiese llegar a tanto. El humor me he dado cuenta que es la llave fundamental para entrar en las personas, para que nos hagan caso, sobre todo porque lo ideal es que se fuese la gente del Wanda sabiendo unas cosas claves, unas nociones muy básicas y con el humor entramos en esas personas y se van muy tranquilas. Sigan vacunándose, que no hay miedo, que la vacuna es segura y sobre todo que sigan alentando la vacunación, que es la única manera de terminar con esta pandemia. Gracias por ver el video.